En marcha la consulta en la planta de General Motors de Silao, en Guanajuato. Juan Pablo Hernández Lara, coordinador de la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y Neumáticos y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, piden a la Secretaría del Trabajo que en todo momento custodien los materiales del ejercicio de la consulta a los trabajadores para llegar a la conclusión. ¿De qué tipo de forma sindical es la que escogen libre y soberanamente? Y esto bajo lo que fue en abril la advertencia que se propone en la reunión, digamos en la revisión constante que se hace y así va a ser constante en el marco del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México sobre condiciones laborales en los tres países y en ellos se han encontrado irregularidades de trabajadores cuyos derechos son conculcados en México y empiezan las revisiones en los contratos colectivos. ¡Gracias! ¡Gracias!